Hola, soy Manuel Castro, soy el head sommelier de Vivo Madrid, el restaurante de Dani García. Soy Alberto Juzgado, sommelier de Capo. Mi nombre es Jorge Olías y soy sommelier del restaurante Coque de Mario Sandoval. Es un restaurante con dos estrellas Michelin que está en Madrid. Soy David Villalón, soy miembro de Angelita Madrid. En Angelita Madrid llevamos utilizando el Corabin de forma regular desde hace dos años porque realmente queremos tomar riesgos a la hora de servir vinos por copas y Corabin es una herramienta perfecta para garantizar, para ofrecer seguridad al cliente y para poder realmente ofrecer experiencias de medias copas o copas de vinos que sin este método no sería posible. Bueno, en concreto aquí en Coque lo utilizamos para hacer un maridaje de alta gama, o maridaje premium, en el que se sirven vinos tops de todas las partes del mundo. Principalmente para ofrecer un producto de mayor calidad. Cuando abrimos una botella especial, la premisa es que siempre la copa está en perfecto estado para el disfrute del comensal y esto es lo que conseguimos utilizando el Corabin. Es una herramienta fundamental y lo usamos para que nuestros clientes disfruten de la amplia gama de vinos que tenemos y nosotros con ellos también, claro. Bueno, antes de Corabin, los vinos por copas y las armonías estabas un poquito más restringidos, no tenías esa facilidad. Los sumilleres teníamos un poco de miedo para abrir ciertos vinos por copas que nuestros clientes a lo mejor nos podían llegar a solicitar, vinos de alta gama, y que teníamos miedo de tener esa merma, si el vino se oxidaba o se perdía. Y teníamos que descartar demasiadas botellas al cabo de un mes. Desde que empezamos a utilizar Corabin, este problema prácticamente se erradicó al 100%. El sistema Corabin nos ha permitido que el 100% de la carta se sirva por copas. Hemos ampliado más de un 30% la selección de vinos por copas, de modo que los clientes habituales que reclaman un servicio exclusivo siempre encuentran novedades. El cliente tiene acceso a distintos vinos, a vinos de una gama superior, que a lo mejor sí vendemos menos copas de 5 euros, pero vendemos más copas de 20 o de 30 euros. Al final, pues vendemos muchísimos más vinos que en principio no tendrían tanta rotación. Y gracias a Corabin, el aumento de vino de alta gama ha sufrido un aumento de 15 al 20% en algunos casos. Bueno, pues te puedo decir que en un 1.000 por 1.000 hemos aumentado el porcentaje de vinos por copas. Porque ahora casi todos los vinos que tenemos en la carta los podemos sacar por copas. Para prácticamente cualquier restaurante le puede venir bien para ampliar su carta de vinos por copas, cada vez más demandada. Creo que es una herramienta fundamental, igual que un abridor, porque te da esa facilidad para usar el vino que quieres tú y el vino que quiera el comensal. Creo que es muy importante hoy en día. Te da el acceso a grandes vinos y a variar un poco más tu carta y ayudarte a dar salida a vinos que quizás de otra manera no tendrían tanta rotación. Creo que va en beneficio de todos, desde las bodegas hasta los restaurantes de la ciudad, que realmente asumamos un servicio limpio, seguro y variado de vino por copas. Y Corabin va a ayudar a que te distingas y a que ofrezcas esta seguridad. Haremos más cultura de vino entre todos.